A ver si no lo hagas aquí... A ver si no, a ver si no lo hagas aquí... Uno vuelve a la arena... un niño en la arena... Vamos a girar la arena... Ok, ¿listos? ¡Viva esta sierra! ¡Cállame a la arena! ¡Cállame a la arena! ¡Jorra! ¡Que es que soy... Vuelve a la arena! A la arena... Con actividades como esta, la Red Cantonal de Actividad Física y Salud Mental del Cantón de Pérez Celedón conmemoró la celebración del Día Mundial del Corazón, fecha que se festeja el 29 de septiembre. La actividad fue dirigida a funcionarios de diferentes instituciones que forman parte de la Recafis. Como la Red Cantonal de Actividad Física de Pérez Celedón hicimos actividades para celebrarla. Tenemos primero una charla de alimentación saludable, luego seguimos con una charla de primeros auxilios a cargo de la Cruz Roja. Luego vamos a hacer actividades recreativas, que es lo que hacemos generalmente como la Red. La Red se enfoca en hacer eso, a dar alimentación saludable, decirle a la población cómo hacer una alimentación saludable, que actividad física no tiene que ver solo con ir al gimnasio o ir a correr, sino que también con diferentes actividades podemos estarnos moviendo y así ayudarle a nuestro cuerpo. Tiene mucho que ver con el corazón, porque con el estrés diario del trabajo, con todo lo que manejamos o una mala alimentación, lo que estamos haciendo es que el corazón trabaje más fuerte. Entonces, desde nuestro punto de vista es ayudarle a la población de Pérez Celedón a que se mueva. La intención era sacarlos de sus oficinas y realizar actividad física y recreativa. Quisimos hacerlo con las instituciones públicas, entonces aquí tenemos representantes del Ministerio de Salud, del Hospital, de La Caja, de la Municipalidad, del Ministerio de Educación, con la idea de eso, de cambiar el chip de que no solo es trabajar y trabajar y trabajar, sino que también tenemos que hacer un momento de limpieza mental, de limpieza del cuerpo, para poder volver a producir más. Sí, porque el estrés también puede generar hasta infartos o situaciones peores. Claro, han habido infartos en funcionarios, en trabajadores, hay muchas estadísticas relacionadas, lo que ahora está muy de moda, ahora que es el estrés laboral, el bullying y demás, entonces todo eso tiene que ver en cómo yo manejo mi estrés y una forma de poder liberarlo son estas actividades. En SN Subnoticias consultamos a los participantes de cómo cuidan su corazón y esto nos indicaron. Haciendo actividad física regular, comiendo saludable, durmiendo bien y tratando de llevar la vida en paz. Importantísimo, todas esas recomendaciones también para que la gente las siga en casa, para evitar infartos y otras circunstancias. Sí, la gente tiene que saber que no necesariamente pueden hacer actividad física yendo a un gimnasio, o sea, pueden salir a caminar, por lo menos aquí en Pérez tienen la opción del poli, entonces pueden venir a caminar, pueden hacer muchas actividades que ofrece el comité cantonal, entonces tienen una buena opción para poder acceder a una buena calidad de vida. Uy, lo cuido de muchas formas, alimentándome bien, haciendo ejercicio, todo lo que tenga que ver con salud mental ayuda al corazón, por eso estamos hoy aquí, celebrando el Día Mundial del Corazón con actividades propias de saber cómo alimentarnos, de saber qué debemos hacer para reducir el estrés que tanto nos come todos los días del mundo. Cabe indicar que la red está conformada por instituciones como la Fuerza Pública, el Ministerio de Salud, el MEP, PANI y AFA, la Caja Costarricense, Seguro Social, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, entre otras.